Música Súper famoso en mi patria Yo no quería contestarle Por el respeto a su casta Pues no se puede negar Que es ídolo de la canta Pero este quiere comerse Un quiso de aves que cantan Nosotros los pajaritos Le trancamos serenatas A las muchachas bonitas Que lucen muy buena estampa Y llevamos el mensaje De esta música tan grata Por toditos los rincones De nuestro querido mapa De nuestro querido mapa Imagínense si el tigre En su cacería nos mata Como sería la tristeza